Hoy se bebe punto com Mañana me voy aquí Como todos lo verán Y después que yo me vaya Ay, sabe yo lo que dirán ¿Qué dirán? Ay, pocos Tú te debes recordar Y aquello que me dijiste Que me iba a dar consuelo Ay, cuando me verás más triste Bueno, bueno, Robertito Esa ría No fuimos hoy Y Ricardo Yo Javi Ay, 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 ay Me dijo Ay, 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 ay Me dijo Ay, que ya me querid ... Que vida mamá Ay, que yo me querid Que vida mamá Ay, que vida mamá Que ya me querid No me quito, frío. Bueno, frío. No está frío. David Rodríguez. Ricardo Núñez. Y Pedro Franco. Ay, 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 que vine. Me deje de llamar. Ay, 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 que vine. Me deje de llamar. Allá está la palabra. Deja de volar. Allá está la palabra. Deja de volar. Allá está la palabra. Cuidado. Ay, vengo de los líos, voy para los rivales. Ay, vengo de los líos, voy para los rivales. Ay, hay un palomo solo, no puede volar. Ay, un palomo solo, no puede volar. Ay, no puede volar. Ay, un palomo solo. Nunca, 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 nunca. No. No, no. Chicos, vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!